Lukashenko se niega a conversar con líderes occidentales. El presidente bielorruso responde desafiante a su creciente aislamiento, reforzando la seguridad en las fronteras del país ante una presunta amenaza de la OTAN y anunciando además nuevas medidas para impedir protestas opositoras. El conocido durante muchos años como el último dictador de Europa había optado por una tímida apertura en el marco del deshielo con Occidente. Sin embargo, de la noche a la mañana ha apostado por el aislamiento como mejor forma de acallar la revolución pacífica que se cree en marcha en Bielorrusia. Además, la decisión de la Unión Europea de no reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del 9 de agosto ha acentuado su ostracismo, con la excepción del vecino del norte. Y es que por ahora su único interlocutor es el presidente ruso Vladimir Putin, con el que volvió a hablar por teléfono por cuarta vez en las últimas 72 horas.